¡Suscríbete! Esta raza se considera guerrera y al tener este poder inmenso hace referencia de dominar a otros mundos según su nivel de pelea son enviados a diferentes lugares para conquistar, en abrir y cerrar los ojos. Historia Bihus. La mitología de estas bestias es una deidad porque un ser llamado el Sabio de los Caminos fue el que creador de estas bestias por al enfrentarse a un Bihugue poseía 10 colas, pero en realidad era su madre Kaguya que comió el fruto prohibido de los mil años y provocó una mutación creando una diosa, ya que estas bestias se definen por su cola su poder, al hacer esto tiempo después que fue dividido en cada Bihugue por cola y diferente nombre, ellos fueron parte de las aldeas en el mundo Shinobi, ya que estas bestias eran libres, pero el mundo Shinobi las capturó utilizándolas como arma y sellando dentro de un humano al cual esto le llama el que porta un Bihugue, Hinchiriki. Ventajas y desventajas, Ozarus. Estas bestias tienen su evolución más allá de su existencia ya que los Saiyajin su limite de pelea es ilimitado no se conoce hasta donde puede llegar su propio limite, su desventaja que son pocos los elegidos para tener un poder ya que algunos Saiyajin tienen la posibilidad de crear una luna a mil rayos plus para que puedan ser manos gigantes, ellos mismos pueden controlarse pero no lo logran algunos y destruyen todo a su alrededor. Ventajas y desventajas, Bihus. Estos seres de cola son sellados en el interior de un humano y al hacer esta especie de ritual, se le llama Hinchurikis, quienes aguardan en su interior a estas bestias, su desventajas, es que son odiados e incluso ignorados por los mismo aldeanos de aldea y al hacer esto los Bihus toman de ese sentimiento y provocan que salga el chakra para destruir a todo su paso, pero son pocos quienes controlan este poder en el interior. Conclusión Ozarus Ser un Saiyajin es difícil ya que su motivo es pelear y conquistar todo a su paso y nunca se rinden ante nada pero este impacto destruye su mismo paso, bueno si eres Goku sobrepasa, los limites de un Super Saiyajin. Conclusión Bihus Ser un Bihu y ser un Chichuriki no es nada fácil, tienes que pasar por varias cosas, soledad, tristeza u odio, pero bueno Naruto supero todo esto y no retirar sus palabras, que es su camino ninja. En el campo de batalla de estas dos bestias es mortal ya que si un Saiyajin se convierte en un Ozaru y logra controlarse puede ser ganador de esta pelea, pero eso si eres un Bihu solo no podrá ganar ya que si eres un Chichurikis puedes mezclar esos dos chakra y tener control de la pelea, y es que mientras un Saiyajin y otro Saiyajin no se, funcionen y se conviertan en un Ozarus poderoso a nadie le puede ganar, pero los Bihus no se quedan atrás ya que al estar unidos todos los 9 Bihus y el poseedor de dichos Bihus, el Chichuriki se convierte en un semidioso dios que se puede llamar el sabio de los 6 caminos y esto puede que al confiarse los Saiyajin y pelear solos esto los limita para que no, ganen la pelea al igual que los Bihus son independientes al luchar en el campo de batalla, y viendo desde otro ángulo de esta pelea ninguno puede perder y tal vez uno puede ganar, que opinan ustedes, para World Tross esta batalla no tiene fin. Comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos. Esto es World Tross.